De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor, querido, que quiero suscribir La noche night Jonathan de Villa Domenico, Bellanera La noche night Adrián de Rosario te saluda, vamos Ivana La noche night La noche night El ritual radiofónico de todas las noches Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Trasnoche Paranormal Una nueva Trasnoche Paranormal Que empezamos a vivir en vivo 10 de la noche Dos minutos en la Argentina 20 grados 5 décimas La temperatura en Buenos Aires Bienvenidos a todos al ritual radiofónico Ya estamos en vivo En FM Concepto 95.5 Hola a todos y a todas Gracias por estar ahí Pueden empezar a reportarse en vivo Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Hoy en Twitter Usamos Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando Desde donde Quiero saber en que provincia Están En que pueblo Nos escuchan en Buenos Aires A través de Concepto 95.5 Nos escuchan en el interior del país A través de la red de repetidoras De Radio Concepto Estamos en vivo También en Bebana Radio www.bebanaradio.com En internet Somos una radio nativa digital También te podes descargar gratis La app de Bebana Radio Desde App Store Bebana Radio Con velarga las dos veces Desde Play Store Bebana Radio Descargala ya Y dale play De lunes a viernes 9 de la noche a 12 Trasnoche Paranormal en vivo Y en vivo hoy Vamos a contar historias Historias de fantasmas Historias paranormales ¿Quieres ser protagonista de esta trasnoche? Ya podes enviar un audio por Whatsapp al 11 2784-107-3 11-27-84-107-3 Relata tu historia sobrenatural 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Pero también podes llamarme por teléfono O llamada de Whatsapp 11-27-84-107-3 Llámame en vivo Contame tu historia paranormal Tu historia sobrenatural Tu historia de misterio 11-27-84-107-3 Llamada de teléfono O llamada de Whatsapp 11-27-84-107-3 Hablamos en vivo Hoy hay Historia Central Estreno Se titula Con gusto a miedo Y es la historia que va a cerrar esta trasnoche Pero además Hoy vamos a hablar en vivo con Guillermo Lockhart El conductor y creador de Voces Anónimas El programa líder del fenómeno paranormal en Uruguay Hoy en vivo María José Roballo Desde Quito, Ecuador Con otra historia paranormal En este programa También estará Hernán Visari El verdadero explorador De cementerios Ya llega May Martorelli Y vos En vivo 11-27-84-107-3 Estoy volviendo de la zona de La Ferrere Por Ruta 3 Y a la altura de Cañuelas O sea no Cañuelas en sí Si no San Esteban Me pasó una cosa muy particular Llegando a lo que es la entrada del barrio Santa Rosa Hay dos semáforos A los cuales paso Paso el semáforo Cuando llevo el segundo semáforo Cierro los ojos Y me pasa la particularidad De que vuelvo a pasar los dos semáforos anteriores Es como que en un segundo No sé si Yo lo siento Como que cerré los ojos Y hasta pensé que me había dormido Pero no No es así La música Sigue igual Es como que Retrocedí Y no sé No sé cómo explicarlo Y pasé el mismo semáforo dos veces Mándanos un audio por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Yo tuve un sueño En donde es una mesa larga En la esquina está mi mamá Ella está bien En la otra punta mi papá Está de físicamente como la última vez ¿Viste? Gordo, ¿Viste? Está medio triste Y del lado De uno de los lados Estaban mis dos abuelos Paterno Y Había uno Que yo lo saludo Saludé a todos Pero saludo a uno Que le digo Hola abuelo Y me saluda bien Hola papi Me dice Saludándome bien Pero que yo después Cuando ahora Nunca No lo conozco Yo al abuelo O sea Al papá de mi mamá Nunca lo conocí ¿Quién es en la muerte? De donde proviene San la muerte San la muerte es Un santo popular O una entidad venerada En Latinoamérica Su culto se extiende por América Central En territorios del Paraguay En el noreste de Argentina Y sur de Brasil El mito de San la muerte Nació a mediados Del siglo XVIII Cuenta la leyenda Un monje Que curaba A los aborígenes Y a los humildes Fue acusado Fue acusado de brujería Y se decidió Encerrarlo en una celda Con una puerta sellada Un día los carceleros Ingresan a la celda Para comprobar El estado del monje Y encontraron Solamente sus huesos Se encontraba de pie Levantó su mano Y señaló al hombre Que lo acusaba De brujería A los pocos días Ese mismo hombre Junto a sus compañeros Se hallaron muertos En misteriosas enfermedades ¿Es verdad Que la gente Que tiene su imagen No puede morir? Se dice Que quien tenga El santo con él No puede morir Esto es un mito Pero existen Muchísimos casos Que son realmente Inexplicables ¿Cuál es el proceso Que debe tener La figura del santo? Debe estar bendecida Por un cura cristiano Por lo general Ellos no quieren hacerlo Por lo que esa Recurre a todo tipo De artimañas Para lograr este cometido ¿Por qué se incrustan Al santo en la piel? Hoy su imagen Sirve de amuleto Suele ser tallada En una sola pieza De madera dura Huesos humanos Plomo o yeso Se trata de estatuillas Que se usan como colgantes O se colocan Debajo de la piel San la muerte Otra historia real De la trasnoche De la trasnoche Recontra paranormal Ahí estamos en vivo En Twitter Numeral Trasnoche Recontra paranormal Quería contarte Lo que me pasó a mi Con mi viejo Lo más triste Es que Tuve un problema pulmonar Y yo lo sabía Un año antes Recuerdo muy bien Que la navidad Del año anterior Yo me acuerdo Que había subido A la terraza Llorando Y después subió A mi mujer Y bueno Y me preguntó Que me pasaba Y yo le conté Que sabía Que se iba A morir Un familia Y bueno Después pasó Lo de mi viejo Pero el tema era Después de todo eso Lo soñé Después de mucho tiempo Digamos Yo siempre quise soñarlo Y nunca pude Lo soñé Y lo vi De blanco Bien vestido Y me decía Mirá como estoy Y me abrazaba Y yo lloraba Y cuando me desperté Me desperté con una paz Y una alegría Que no te imaginas Claro Es difícil de entender Pero pasa 10 de la noche Y 11 minutos Para hablar en vivo Llámame Por teléfono O por llamada De whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Contame tu historia Hola Les cuento Que cuando falleció Mi mamá El último día Me hablaba Y yo no le podía Entender lo que Ella quería decirme Y yo le decía Después me lo vas a decir Y ella movía Con la cabeza Que no Bueno A las horas Falleció Y a los dos O tres días La soñé Y como si Estuviéramos sentadas Tomando algo Yo le preguntaba ¿Qué me querías decir Ese día vos? Y ella me decía ¿Qué va a ser De ustedes Hijos míos? Y era comprensible Porque nos quedábamos Con mi hermano Los dos solos Yo tenía 22 Y mi hermano 20 años Buenas noches Por teléfono ¿Quién habla? Hola ¿Cómo te llamás? Sí, soy yo Darío Hola Darío Te escucho Escuchamos tu historia Hola Héctor Sí, yo quería contar Que hace un tiempo Cuando tenía 12 Más o menos Yo estaba en la ventana Y estaba ahí Con la ventana abierta ¿Viste? Y Estoy un poco nerviosa Tranquilo La primera vez que yo Y Y de repente veo Un tipo ¿Viste? Aplaudiendo En una casa De al lado Y Y como es Y cuando veo al tipo Tiene una capucha Y Un traje Como un Como una campera negra Con una capucha Con Como con Peluche ¿Viste? Sí Y no se le veía nada La cara Y le brillaban los ojos Cuando vi así Me cagué todo Entre Cerró la ventana Y le dije a mi mamá Y Y no sabía que era Fue así de golpe Desapareció Se desvaneció ¿No? El tipo estaba aplaudiendo ¿Viste? Y cuando Giró la cabeza Tenía como Dos luces Y no se le veía nada El rostro Tenía como dos luces Le salían Como dos faros Como en la Como en la portada De la película La cosa ¿Viste? Sí Viste que en la portada Hay como un tipo Con una capucha Sí 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 Busquenla Bueno sí Era igual así Y tenía toda la cara Como negra Como oscura ¿Dónde fue esto? ¿En qué barrio? En Quilmes Quilmes Bueno atención La gente de Quilmes Te mandamos un abrazo Gracias por la historia Igualmente Quería mandar un saludo A mi papá Darío De Lanús Y a vos Héctor Te escucho hace mucho A la parada normal Gracias Un abrazo Chau Estamos en vivo 10 de la noche 14 minutos Sus historias salen al aire 11 27 84 107 3 Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Buenas noches Muchas gracias Vamos a hablar de una serie De Netflix hoy Que es Furor Yo todavía no la vi Yo tampoco Pero dicen que está buenísima Dicen que está buenísima Así que hoy la vamos a recomendar Vamos a hacer una Una especie de crítica extensa Sobre la cuestión Obviamente no escrita por mí Porque como yo no la vi No puedo ser tan ladri De criticar algo que no vi Pero sí Hemos tomado una crítica Muy completa Muy bien hecha Y vamos a estar compartiéndola Hoy con ustedes Porque vamos a hablar De esta serie Que se llama Nada más Y nada vemos que Paranormal Bien Se llama Paranormal Es una producción egipcia Que está rompiéndola toda En Netflix Viste que el contenido Paranormal Generalmente Genera mucha intriga Nosotros lo sabemos Con la trasnoche paranormal Pero cualquier cosa Que tenga contenido paranormal O pelis de terror O todo Es como que tienen Este Mucha Mucho éxito En plataformas como Netflix Y Y en esta serie Todo lo que puede salir mal Va a salir mal Una de las premisas Es esas Incluyendo las consecuencias De una maldición Muy antigua Teorías conspirativas Super extravagantes Que parece que son ciertas E incluso Un misterio Con siglos De antigüedad Que bueno Va a tener que resolverse En nuestra época Con un costo Bastante doloroso Una trama que incluye Buscas en Netflix Paranormal Cuando termine de escuchar La trasnoche Obviamente Y la mirás Y después nos contás 11 27 84 107 3 Para empezar a participar Si ya la viste Si no la viste Si te dieron ganas Si te picó el bichito Para verla Y si no En el hashtag Trasnoche Recontra Paranormal Super noche de miércoles Estamos en vivo Y usamos numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Que bueno Que hoy va a estar él Tanto lo piden Tanto lo extrañan Que hoy vuelve A la trasnoche Paranormal El que está en Uruguay En Montevideo El que es Conductor de televisión Y el creador De Voces Anónimas El programa Líder Del fenómeno Paranormal No solamente en Uruguay Sino en Latinoamérica Que además hace Un montón de cosas Yo veo Lo sigo en las redes Y veo la cantidad De actividades Desde libro Desde recorridos En charlas Conferencias Bueno Todo el tiempo Activo Con Estas Voces Anónimas Que obviamente Hoy llegan también A la Argentina Y a Trasnoche Paranormal Vamos a darle La bienvenida A Guillermo Lockhart Que está en vivo Con nosotros Hola Guille Héctor Genio ¿Cómo estás? Un gusto Y la verdad que sí Te extrañaba muchísimo A vos A tu audiencia Y la verdad que siempre Siempre Lo que fue este 2000 Por lo menos El inicio del 2020 Y el 2019 Estuvimos bastante Conectados Y contando Varias historias Y se extrañaba un poco Estar en la trasnoche Que siempre Le aporta un poco De magia No solamente A la gente Que está del otro lado Del charco Sino también A los uruguayos Qué bueno Qué bueno Bueno Te veo muy activo No sé si ahora En este último Tramo del año Estás con todo Sí Y la última noticia Que para mí Es tal vez Una de las más importantes Del año Incluso Hablamos algo En la trasnoche Paranormal Cuando fui a Filmar Argentina En Juegos de las 100 velas Una película Que se estrenó en Uruguay Con muchísimo éxito Que está ahora En cartelera Y que pronto Pronto va a estar En las carteleras De Argentina Cuando abran las salas Qué bueno Aparentemente Estamos Estamos al tanto De que Están bastante cerca Incluso Y voy a hacer que te inviten Dale Ahora no más El 22 de noviembre En un autocine De Martínez Todavía no tengo bien La información Se va a proyectar la película Excelente Me encantaría Que la producción te invite Porque vos sos un referente De lo que es el mundo Del terror Y de lo paranormal Me parece que tenés que estar ahí Yo sé que No es lo mismo Aunque dicen Aquellos que fueron a los autocines Que es una experiencia increíble Pero bueno Sería genial que pudieras estar Dale Ahí voy a estar Me encantó Gracias Excelente Excelente O sea que El juego de las cien velas Es la peli que está ahora en cartelera Que se viene también a Argentina Y es como Este El La La obra en la que le estás ahora encima Pero digo Estás haciendo otras cosas también ¿No? Sí Bueno Vienen muchas actividades Por un lado Estoy filmando Como hablamos En un principio De la séptima temporada Se trancó El tema de los rodajes Con 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 lo que fue En un principio De la cuarentena en Uruguay Claro Más que nada Porque si bien la gente Podía moverse en las calles Las locaciones Estaban cerradas Al público Bueno Retomamos ahora los rodajes Estoy también Con Con un proyecto nuevo O sea Un nuevo libro Que se aproxima Y además Estamos con Con unos eventos Este Presenciales Que Que se están llevando a cabo En un castillo Me gustaría un día Transmitir desde ese castillo Tras Noche Paranormal Qué bueno En este caso Un nombre que nos hace Viajar en el tiempo Al Little Park Porque el evento Se llama El laberinto del terror Y bueno Es una recorrida De 1300 Por un lugar De 1300 metros cuadrados Es un castillo Que fue construido Por un alquimista Y en el que aparecen Personajes De todo tipo Estamos con eso E intentando cerrar el año De manera positiva En contrapartida De lo que fue el arranque Que fue medio trancado Así que Claro Esperemos terminarlo bien arriba Che, te hago la última Que tiene que ver con Con Uruguay ¿Cómo están ustedes ahora Esto? Más allá de lo paranormal En el sentido Cuarentena O vida De nueva normalidad Mirá Acá siguen Por suerte Seguimos yendo hacia adelante Un poco No asustados Pero alertas Porque se dispararon Algunos casos Veníamos Recordemos que hablamos Cuando hablé contigo Incluso Hablábamos De no Del pico O el día Con mayor cantidad De contagios Fue 30 casos Y hoy estamos hablando Ya de 95 Que fue hace un par de días Y estamos luchando Por no pasar La franja de los 100 Entendemos que Con el clima Que la gente Está saliendo más Que se descuide un poco Pero bueno Así de rápido Como se dispararon Los casos También se activó El chip Y la gente Está ahora Volviendo A cuidarse Un poquito Y entre todos Vamos a tratar De controlar Esta situación Que sabemos Por las noticias Y por lo que nos llega También De sus canales Que también Están cerca De lo que es Bueno La llegada De la vacuna Esperaremos a ver Qué pasa Si realmente Nos ayuda Sería genial Así que estamos También expectantes Con respecto a esa noticia Bueno Es Guillermo Lockhart Que hoy nos va a contar Otra historia Pero que tiene Una particularidad Una historia Que vivió él En primera persona Te voy a pedir Que sea solo Un adelanto De lo que nos vas a contar Contando sin contar Vos lo sabés Hacer muy bien eso ¿De qué se va a tratar La historia Que nos vas a relatar En un rato Guillermo Bueno Se va a tratar De un Una experiencia Que fue la Tal vez una de las Más fuertes Que me tocó Presenciar Porque fue la única vez Te voy hablando De años y años De visitar Cementerios Casas encantadas Fue la única vez En la que vi algo Que hasta el día de hoy No sé explicar Qué fue lo que Mis ojos vieron Ocurrió en una ruta Y bueno Y lo más curioso Fue antes De estar en Voces Anónimas En la previa ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Uno trabajando A veces La gente misma Cuando yo le cuento algo La gente tiene como Esa reacción De responderte Bueno Pero estabas yendo A una casa encantada Tu cabeza capaz Estaba metida En esa historia Pero no Acá estaba en otro En otro ámbito Completamente diferente Venía distendido Con compañeros Escuchando música Lo último Lo último que estaba pensando Era en que podía Llegar a vivir Una experiencia Como esta Bueno Pero lo cierto Es que sucedió Y la vas a contar En un rato La vas a contar En un rato En vivo En la trasnoche Paranormal Guille Vamos a volver En unos minutos Pero antes Decime Bueno En Instagram También si quieren Es Guillermo Yonbajo Lockhart Que también es Es mi O subraya Como quieran decirle Ahí cualquiera De esas dos Me encuentran Pero Twitter Es lo que Realmente Bueno Con Ariel Como una cantidad De compañeros Que son fans Y los memes Que hacen Viste lo que es Una locura Es tremendo El público Que te sigue Es increíble Excelente Bueno Se queda Guille Con nosotros En un rato Vuelve en vivo Desde Montevideo Guillermo Un abrazo Un abrazo grande Se quedan con nosotros También Estamos completamente En vivo Usamos numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro Veinte historias Reales Contadas en Primera persona Con ilustraciones Impactantes En un formato Único Ya salió El libro De Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando A www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Aguante la trasnoche para la normal La noche night Te escucho todas las noches Le damos un cielo La noche night La verdad está muy buena la radio Vamos Le damos un La noche night El ritual radiofónico De todas las noches de todas las noches Desde la medianoche Hasta las tres de la mañana Telefónus paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandamos un audio por whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te habla Miguel de Morón Quería contar Una de las tantas historias paranormales Que me pasó viajando Resulta que íbamos de viaje Con mi señora Con mi esposa Íbamos por el lado de Pehuajó Íbamos vendéres ambulantes De Buenos Aires Y andábamos por todos lados Bueno, ese viaje Estábamos tan ansiosos por salir Tantas ganas de trabajar Nos olvidamos la valija de ropa en mi casa Y bueno Tuvimos que Cuando llegamos al pueblo Ahí a Pehuajó Nos compramos algunas muevas de ropa Me compré yo, mejor dicho Y mi esposa Mientras estamos trabajando Mientras estamos en el día laboral Encontró una casa de feria americana Digamos Donde venden ropa usada Y bueno Cambió un pantalón ella Se compró un pantalón Usado Pantalón que cuando yo lo había visto No me había gustado nada Bueno, resulta que Terminamos el día laboral Cenamos Le ponemos las cosas en la camioneta Para dormir Porque dormimos en una casa rodante Y bueno A la noche Llega uno de mis tíos En su colectivo Él venía viajando Venía desde Neuquén Y bueno Nos encontramos ahí en Pehuajó Bajamos Nos saludamos Mi señora Se metió a acostarse Y yo me quedé con ellos En el colectivo Hablando Justamente De este tipo de historias Historias paranormales Para mi sorpresa Al otro día A la mañana Cuando Tomamos ruta Para seguir viaje ¿No? Para seguir Trabajando Digamos Mi esposa Mi esposa Mi esposa me cuenta Que estaba soñando De noche Que la dueña del pantalón Venía a buscar su pantalón Y así Me estás escuchando Le venía a reclamar Del pantalón Porque era una persona Que ya no estaba más En este mundo Y yo había notado Algo medio extraño Que cuando Me acosté a dormir Porque me acosté tarde Mi señora se da vuelta Ase de la cama Como molesta Como que algo La molestaba Y eso me pareció Bastante extraño Y bueno Ella al otro día Me comentó todo esto Y En el sueño Aparentemente Vino la que Supuestamente Era la dueña del pantalón A reclamarla Así que bueno Recomiendo que no compren Ropuzada nunca Saludos Héctor Buenísimo a la radio Hola Héctor Buenas noches Soy Mariela De Varela Y mira Te voy a contar Dos historias De todas las que tendría Para contarte Hace como unos Cinco o seis años Más o menos Verano Salgo a darle De comer A todos mis perros Y yo tenía una perra Que había tenido Cachorritos Nosotros le habíamos Hecho en el fondo Unas cuchitas Para que mi perra Esté con los bebés Y bueno Salgo Les doy de comer Y entro de vuelta A mi casa Dejo la puerta Del fondo abierta Voy Vengo Voy Vengo Ahora han pasado Veinte minutos Media hora Empiezo a cerrar todo Teníamos que levantar Temprano La otra día Trabajamos Y cuando salgo Para la puerta Del fondo Veo Perro Gigante Unas garras Terribles Mi primera reacción Cuando lo vi Medio que me Casi me quedé Como paralizada Pero Agarro Y le grito Susana ¿Qué haces acá? Andas con tus bebés Y cierro la puerta Me voy corriendo Adelante Salgo Y veo Y veo A Susana Muy durmiendo Con otra perra Que yo tenía Cerré la puerta Me fui a mi pieza No pude conciliar Prácticamente el sueño Porque pensaba A la vuelta de mi casa Hay siete hermanos varones Y siempre se dijo Que uno era el lobizón Imaginate Se diera luna llena O sea Fue una noche Para mí Que empecé A atar cabos A pensar A pensar A pensar Y Mi conclusión es Si vos me preguntas A mí Si lo vi El lobizón Te digo que sí Me dio miedo Me dio algo Me angustia Por ahí Me pongo nerviosa O algo Porque estas cosas A mí no me gustan Pero Fue feo Otra Estoy cocinando Con mi hija La puerta del fondo abierta Ese día Yo había lavado Sábanas Acolchados Frazadas Cortina Miro para el fondo Porque justo en mi cocina Es a lo largo Sale a la puerta al fondo Y veo Entre las sábanas Como que pasan Dos piernas Caminando Como si alguien pasara Pero Pancho Por su casa Entre las sábanas Agarro y le grito A mi esposo Le digo Hay alguien en el fondo Hay alguien en el fondo Salieron Revisaron Nunca encontraron Nada Pasa el tiempo Y también Estar en mi pieza O estar en algún lado Y ver Ver que hay alguien En el fondo Constantemente Que va Viene Yo tengo entendido Nosotros hace 13 años Que nos mudamos acá Que han pasado muchas cosas acá Ha sido prácticamente Tipo una iglesia Hace un banda Se hicieron muchas cosas en esta casa Y todas las cosas paranormales Que pueden llegar a pasar en una casa Siempre las veo yo O mis hijos Mi esposo jamás Mi esposo jamás No es que no me crea Pero Él nunca pudo ver nada Pero Te digo Que si algún día Me pongo a contarte Todas las cosas Que vi Y me pasaron No me crees Les mando un beso grande Así que ahora Ya te encontré en la radio Me bajé la app Y les deseo Toda la suerte Mándanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Muchísimo Poderte poner en Whatsapp Este Necesitaría Que Que escuches Mi Un poco para decir Viste Porque Están pasando Muchas cosas Y Y de última Me encantaría Que Que alguien Escuche Lo que tengo Para decir Y a ver si Si de alguna manera Alguien me entiende O pueda Entenderme Escucharme O ayudarme Porque Está jodido El asunto Ya no sé A casar Y Me peleé Con mi papá Hace dos días Pero No sé Que hacer No sé Que hacer Porque En realidad No lo puedo dejar Tirado No lo voy a dejar Tirado Jamás Pero Pero ya Se está Complicando La situación Porque no No quiero aceptar Nadie En la casa Mandanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 Hola Buenas noches Yo soy Patricia Los he llamado Ya más de una vez Desde aquí Desde Merlo Provincia de San Luis Ayer hablaron Sobre la parálisis Del sueño Y escucho Que ahora también Varios oyentes Están relatando Sus experiencias Lo que yo voy a Relatar Seguramente Tiene que ver Con eso Parálisis del sueño Sucedió Hace muchos años Yo estaba En la casa De un familiar No estaba en casa Era por la tarde Tampoco era de noche Me había recostado Simplemente A dormir Una Una siestita En un diván En un sofá Pero horizontal Estaba acostada Yo por la tarde Duermo mucho Más profundamente Que por la noche Soy una criatura Nocturna Se ve que Dormí muy profundamente Me iba Despertando Y noté Que no podía moverme Esa sensación Tan fea ¿No? Ser incapaz De mover Mis músculos Mis manos Mi cabeza Y esto No puede Imposible Explicar Lo que sentí Porque yo sentí Percibí No sé No sé cómo decirlo Que yo estaba En el techo Allá arriba No es que yo Me estaba observando Desde arriba No veía No veía mi cuerpo En el sofá Por eso No puedo Explicarlo Pero yo sé Que estaba Allá arriba En el techo No sé cómo No me pregunten De repente Siento Un Un choque Muy fuerte En mi pecho Y al mismo tiempo Como un shock Eléctrico Electricidad En todo mi cuerpo Fuertísimo Fue realmente Como electricidad En todo mi cuerpo Y en ese momento Muy De a poquito Pude Comenzar A moverme Extrañísimo Fue la única vez Que me sucedió Muchísimas otras cosas Extrañas Me sucedieron ¿No? Pero bueno Con respecto a parálisis Del sueño Creo que fue La única Gracias Por escucharme Yo no dejo De escucharlos El programa Es maravilloso Muchas gracias Abrazos Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal En la década De los 90 No sé si se acuerdan Había un personaje De ficción Llamado Fox Mulder Que estaba interpretado Por David Duchovny ¿Se acuerdan De los expedientes Secretos X? Bueno Recorrió Buena parte De Norteamérica De la Norteamérica Profunda En busca De respuestas A lo desconocido Pero no estaba solo Estaba acompañado La mayoría De las veces Es por Dana Scully Los agentes Mulder Y Scully ¿No? Interpretada por Gillian Anderson Convertida en el universo Del programa En la voz de la razón ¿No? Y en la voz del equilibrio Perfecto Para un debate Entre líneas Sobre la manera En que lo paranormal O lo que creemos Que puede ser paranormal Se manifiesta En la serie egipcia Paranormal Hay una serie egipcia En Netflix Que se llama Paranormal Esta fórmula Se repite Pero en lugar De reflexionar Acerca del misterio Y lo espeluznante Como una línea Que vincula La identidad colectiva Con los miedos Con los terrores Individuales Recorre un camino Distinto Para el final Hacerse preguntas Muy parecidas A la del clásico Show De Chris Carter Los expedientes Secretos X En esta ocasión La incredulidad Va a estar encarnada Por Refat Ismail El actor En realidad Se llama Ahmed Amin Un hombre cínico Profesor Egipcio Profesor de hematología Convencido Que vio todo Lo que puede explicarse En el terreno De lo científico Y que cada momento De lo que lo rodea Tiene además Una explicación Aburridamente razonable Podríamos decir Él no se considera Especialmente escéptico Sino que en realidad Se considera Pesimista Porque a pesar De los crédulos El mundo No es tan interesante Como mucha gente Le gustaría creer Que lo es Y con esa máxima Sobre los hombros Este científico De malas pulgas Convertido Convertido en un ermitaño Por necesidad Y por decisión Trata de sobrellevar Sin lograrlo demasiado ¿No? Una vejez tranquila Y un momento De su vida Especialmente duro En el que la serie No se explaya Demasiado Probablemente Lo vayan a dejar Para futuras temporadas ¿No? Cuando una serie De eventos paranormales Empiezan a cuestionar Cada una de sus creencias Pero no se trata Algo tan sencillo Como El habitual juego Entre el científico Racional Y acontecimientos Fuera de su control La serie Tiene el suficiente Cuidado En hilvanar Los vínculos Entre lo real Y lo terrorífico Para de esta manera Recorrer Un extraño Subtexto En lo que Lo sobrenatural Cobra sentido Y se cimenta En la concepción De nuestra mente Como un espacio Entre la lucha Con lo inquietante El guión Es una suma De decisiones Inteligentes Que se sostienen Sobre la posibilidad Del bien La cualidad De lo maligno Y al final El insistente Cuestionamiento Entre lo que esperamos Se sostenga En ambas cosas En un equilibrio Constante Hacia donde nos conduce La curiosidad innata Que despierta Todo lo inexplicable ¿No? Y puede parecer Una premisa Habitual Pero en realidad No lo es tanto A medida que va avanzando La serie basada En la saga Superventas egipcia Del mismo nombre Del escritor Ahmed Khaled Se convierte En un recorrido Bastante ingenioso Acerca de lo que Damos Por cierto En medio De la noción De la ciencia Como bastión En medio De la ignorancia En medio De la credulidad Por supuesto El doctor Ismail Tiene una compañera Esa compañera Se llama Maggie Y es interpretada Por Razan Jamal Quien además De ser su mano derecha Esa es también El punto de equilibrio Además la serie Es una reinvención Simple Acerca de lo que Podría ocurrir Si en realidad Las enigmáticas Leyendas del país Tuvieran algo de cierto Están todos familiarizados Con las leyendas egipcias Con las de Abrir las tumbas Encontrar los objetos Enterrados Muchas leyendas Que tienen Muchísimos años Y que todavía Están presentes En la cultura egipcia Bueno En esta serie Están presentes Pero La premisa No es fruto De la casualidad Sino que Proviene de Una subversión Inteligente A la condición De lo sobrenatural ¿Se trata De un fenómeno Científico Aún sin explicación O algo más Elaborado Y desconcertante El doctor Ismail Y Maggie Van a tratar así Entonces De encontrar Una respuesta Adentrándose En medio De una colección De mitos De reflexiones Sobre la fugacidad De la vida La búsqueda De lo incierto Que este guión Obviamente Maneja con Ingenio Brillante Y mucho Pero mucho Sentido del humor Le está haciendo Muy bien Esta serie En Netflix Porque le presta Mucha atención También a sus personajes Todos los personajes Más que simples Excusas Para profundizar En la trama Digamos Son un mundo En sí mismo En especial El doctor Refat Ismail Conserva lo mejor De su versión literaria Lo que Lo convierte En el centro De todas las preguntas Y algunas respuestas También Preguntas Que se formula La historia A medida que avanza Hacia lugares Oscuros Y temibles En la famosa Saga literaria Ismail Es un hombre Que usa El sarcasmo De manera Defensiva Contra su propia Soledad Y mientras Lidia con lo que Parece una sucesión De pequeños incidentes Misteriosos Y casi Tragicómicos Una taza Se cae Sobre una conexión Eléctrica Un auto Que se descompone Por razones Misteriosas Bueno En la versión Televisiva El guion Toma la decisión De mantener La interminable Sucesión De mínimas Desgracias Para transformarlo En el acento Cómico De un personaje Que de otra manera Sería Bidimensional En exceso Y que podría ser Incluso Solo Una excusa Para diálogos Explicativos Con acento Científico Pero este hombre Bastante torpe A veces Malhumorado Que sonríe Rara vez Se convierte También En una brillante Percepción Sobre lo cotidiano Sobre lo espontáneo Lo que brinda Un nivel De profundidad Bastante curioso A su batalla Contra las fuerzas Ocultas En las que no cree Pero a las que se enfrenta De todas maneras ¿No? Ismail está convencido Que por inexplicable Y peligroso Un suceso Es menos proclive A ser analizado Desde cariz Desde el cariz De la ciencia Y lucha Con todos Los elementos A su disposición Para crear Un ámbito Pero símil Sobre las situaciones Que enfrenta Porque a ver ¿Por qué quemar incienso Para protegerse De los fantasmas? Dice ¿Qué? ¿Tienen asma? Bueno Pregunta de mala manera En uno de los capítulos A alguien Mientras tiene Un diálogo Mientras intenta comprender La raíz De la leyenda La frialdad Pero a la vez El inmenso sentido De lo cotidiano Hacen De esta serie Transitarla con facilidad ¿No? A la idea de Es cierto No es cierto Es real Es irreal Sin perder Credibilidad E interés Que obviamente Todas las series Deben tener Y más Una como esta Porque tiene Un aire histórico La serie Transcurre En al menos Tres décadas distintas Y están cuidados Todos los detalles De la ambientación Tiene un humor Un sentido del humor Negrísimo También Hay una Percepción cuidadosa Sobre el terror Como parte de una idea Mucho más profunda Sobre el ser humano Y esta serie Que recomendamos Obviamente Que se llama Paranormal Es una mirada Intrigante Sobre el miedo Como algo más elemental Y relacionado Con la forma En que nuestra mente Percibe la realidad Una mirada distinta Sobre los hechos Paranormales Una serie lúgubre Por momentos dolorosa Pero sin dudas Una vuelta de tuerca Emocionante Y bien construida Sobre el vínculo Entre lo que provoca Miedo Y la naturaleza humana Bueno Si estás aburrido En casa Si te gusta Lo paranormal Si tenés ganas Te buscas Paranormal En Netflix Y te podés ver Esta serie Egipcia Que dicen Los que ya la vieron Que es un espectáculo Con historias así No te dormís seguro Transnoche Paranormal Transnoche Paranormal Como cada miércoles Vamos a ir en vivo A Quito A Ecuador Porque ahí está ella Que en Twitter Es Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Hoy usamos Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Y nuevas historias Que llegan desde ahí Con María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Majo ¿Estás ahí? Conectada está Hola Ahí me escuchas Ahora sí Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, bien, muy bien ¿Y ustedes? Bien, por suerte Bien ¿Cómo está la noche de Quito? Fría Muy fría Lluviendo mucho Está como Medio invierno Por acá Mira Súper paranormal Entonces Sí ¿Y subiste algo A las redes? Sí Subí una continuación Y de hecho Esa es la historia Mejor dicho La reconstrucción De la historia Que les voy a contar hoy Porque el video Que subí el lunes Causó mucha Repercusión A pesar de que es un video Que se está haciendo Muy viral Muy conocido Pero mucha gente Me preguntó Y hay toda una investigación Acerca de este tema Así que Eso es lo que les traigo Para hoy Y subí otras partes De esta investigación De este video Que también son bastante Escalofriantes No sé Héctor Si llegaste a ver el video No lo vi todavía No, pero me voy a meter Ahora en la oscuridad Y miro todo Miro todo Tremendo, ¿no? Sí Tienes que ver Porque ese video Realmente es impresionante Y de hecho Mucha gente Bueno, decía Que le parecía falso Que le parecía una careta Pero en realidad Bueno, según las investigaciones Que están dando Es real No es No es falso Y no está provocado Bueno, el video Lo pueden ver En arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Bien, ahora se pueden meter Y con respecto a la historia Que vas a comentar hoy Que vas a narrar Cómo se titula Y de dónde viene Como te digo Es la historia De la investigación De este video Que tiene que ver Con esta aparición En una juguetería Es una juguetería De México Y pueden buscar A todos los que les interese De hecho Se llama La juguetería Se llama Tío Mario Y ahí precisamente Es donde Pasan estos sucesos Pero no es solamente ahí Sino en realidad En el pueblo Donde está ubicada Esta juguetería Bien Suban el volumen Es María José Ruballo En vivo Con esta historia Real Que no te va a dejar dormir Te escuchamos Majo Sí Bueno, esta historia Se desarrolla En un pueblo Cercano A México Capital Es a un par de horas Más o menos Y ahí es donde Este señor Mario Comprase pocos meses Un local Para poner una En realidad Más que una juguetería Es una tienda De piñatas Y cosas para fiesta Y él empieza A darse cuenta Que los muñecos Y las piñatas No sé si se llaman Igual allá Héctor Las piñatas Empiezan A moverse Se mueven Se caen Se cambian de lugar Al igual que las cosas Y su investigación Inicia precisamente Porque él coloca cámaras En En esta tienda Y se pueden observar Varias cosas Primero que Las piñatas Se mueven solas Después que las cosas Los objetos Se caen Hay sillas Que se arrastran De hecho hay muchos Empleados Que empiezan A ver Cómo objetos Les caen encima Y lo más extraño Es que empezaban A encontrar cabellos Pelos largos En el piso Y sobre algunos elementos Y sobre las piñatas Pero pelos muy largos Negros y extraños Que no son normales Son demasiado largos Para ser de una persona Y demasiado gruesos Entonces es cuando Él empieza a vigilar Las cámaras Y en una de las cámaras Que es el video Precisamente que está subido Se empiezan a escuchar Porque son cámaras Que captan audio y video Se empieza a escuchar Como una fuerte respiración Como un gruñido Y alguien que transita Frente a la cámara Y de pronto En medio de todos Estos muñecos Sale la cabeza De un ser Muy feo Muy extraño Que mira directamente A la cámara Aparece y desaparece Entonces en este momento El dueño de la juguetería Decide ir al lugar A ver qué es lo que pasa A ver quién está adentro Y cuando ingresa No encuentra a nadie Entonces es muy extraño Porque solamente Él tiene la llave del lugar Y empieza a caminar Hace una transmisión en vivo Esto es lo más extraño Hace una transmisión en vivo Que esto no se aclara En muchos videos Que su transmisión Fue en vivo Por Facebook Y empieza a recorrer A la noche Después de que ve este video La tienda Y cuando va a una de las bodegas Claramente se ve Que un ser extraño Está sobre Una de las paredes De las bodegas Y se le ve claramente A este ser Entonces Él se asusta mucho Sale corriendo de ahí Y luego empieza a contar Que este extraño ser Que lo que llama la atención Es que parece Que no es un fantasma Pero tampoco es una persona Es un ser No sé cómo llamarle Pero que vive Detrás de las paredes En la parte de los techos Y que al mismo tiempo Cava Cava al lado de las paredes Para formar huecos Y poder centrar A esta tienda Porque como les digo Este fenómeno Este ser No aparece solamente En la tienda de Mario Sino También ha aparecido En otras tiendas Entonces No es el único lugar Donde está haciendo estragos Y de hecho Cuando se ve en las cámaras Lo extraño Es que No solo No solo Se capta Esta presencia Sino que además Es transparente Es decir No genera sombra Porque si se ve En la cámara Se puede ver el ser Pero no refleja sombra En las paredes Hicieron incluso Unas pruebas Poniendo objetos Poniendo personas Y si generaban sombra Pero este ser No genera sombra Sin embargo Se lo puede ver Y es algo humanoide Porque además Deja sus huellas Plasmadas en las paredes Entraron a revisar Las paredes Y en las paredes Están las huellas De cuatro dedos Por donde este ser Circula Ahora ¿Por qué se cree O se sabe Que no es una persona? No sé Héctor Si allá se llama Jeansop Pero hay una especie De paredes falsas Que son como Una especie de mezcla De madera con cemento Muy delgadas Con las que se hacen Revestimientos internos Ajá Sí No se llama así Pero lo ubicamos Bueno Esas paredes Están en este local Y realmente Sí Realmente una persona Un ser humano adulto Grande O incluso un niño No se podría parar Sobre una de estas paredes Sí Hay problemas con la conexión Estás ahí Majo Se aceleró un poquito Al final ¿Viste? Sí, sí Algo raro Justo ahora Majo Ahí volviste Hola Ahí volvió Sí volviste Ahí volvió Se fue ¿Qué decías al final? Entonces Este ser camina Por las paredes Que este ser Camina por las paredes Deja sus huellas Se ven claramente Las huellas Y eso es lo extraño Que el ser existe Es real Pero nadie sabe Lo que es Pueden obviamente Ver esos videos En arroba Dama Oscuridad Pueden buscar ¿Cómo dijiste Que se llama La juguetería En México? Es El caso De la juguetería Del tío Mario Está así puesto Lo pueden buscar Hay un montón De investigadores De hecho Es un caso Tan extraño Y tan real Que no solamente Una persona Hidó a investigar Sino varias personas Hasta de canales Conocidos Están yendo a ver Porque realmente No es algo trucado Es algo que se pasó En vivo Y quieren ver Que es este Espectro Que algunas personas Dicen que es uno De los demonios Conocidos Que se encuentra En los libros De tipología De demonios Pero bueno Esa es la historia Que les quería traer Para que sepan Un poco Del trasfondo De este ser Que está llamando La atención Mucho en México Y ahora a nivel mundial Gracias Majo Por estar con nosotros Como siempre Esta noche Pueden Obviamente Escribirle en Twitter Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo Con el hashtag Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Majo Gracias por todo Nos escuchamos El próximo lunes Gracias Igual a ustedes Hasta el próximo lunes Un excelente fin de semana Beso Chau chau María José Roballo En vivo En la trasnoche Paranormal Los invito a todos A escribir en Twitter Así llegué A la última hora De numeral Trasnoche Recontra Paranormal Así llegué a la última hora De numeral Trasnoche Recontra Paranormal Si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suscribite a Bebana www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me enviás Un whatsapp Quiero suscribirme Al 11 2784 107 3 Quiero suscribirme Al 11 2784 107 3 Quiero suscribirme 11 2784 107 3 Si quieren comprar El libro www.libroparanormal.com .ar www.libroparanormal.com .ar Quédense con nosotros Bebana 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 radio .com Bebana radio .com Porque ahora Tu celu Es la radio Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche En la noche En la noche En la noche Con Héctor Rosy Y May Martorell Bebana radio .com Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio La noche Tras noche Paranormal Una historia Atrás de otra Son historias Verdaderas Si vos querés contar Tu propia experiencia Paranormal Ya sabés 11 27 84 107 3 Mandas un audio Por whatsapp Y tu relato Sobrenatural 11 27 84 107 3 La querés escribir Hoy en twitter Usamos numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Ahí estamos en twitter Vamos a recibirlo a él Que es el verdadero Explorador De cementerios Distinguido Por la legislatura Obviamente Vuelve con nosotros Con una historia Titulada El misterioso Cementerio Del parque Avellaneda Hubo un cementerio En el parque Avellaneda Atención La gente floresta ¿Se sabe algo De ese lugar? ¿Por qué se supone Que hubo un cementerio? Todo eso Lo va a contar Hernán Visari Que ya está en vivo Con nosotros Hernán querido ¿Cómo andás? Eh Titor Buenas noches ¿Cómo andan todos? Bien Saludos a las planetas Salvaneros Bienvenido Bienvenido Bueno Ya prometés Desde el título Una historia Que me imagino Va a tener mucho Condimento terrorífico Sí Terrorífico Histórico Y un gran Signo de interrogación Claro Porque justamente No se sabe Pero hay indicios Bien ¿Cuál fue la primera vez Que vos Tuviste acceso A esta información O cuando empezaste A investigar este tema? ¿Te acordás? Cuando Bueno Hace unos cuantos meses atrás Conté la historia De esa casa Que había Que se peleaba En los matrimonios Ahí justamente En Parque Avellaneda Y una vecina Nos dijo Una señora grande Nos dijo Que ahí se había suicidado Una novia ¿Sí? Que la había dejado Justamente El futuro marido Antes de De casarse Y se suicidó Se tiró Bueno Dentro De esos De esos Charlas Que tuvimos Nos contó También Del tema De que Habían encontrado Hace un tiempo Una Algo que les voy a contar En la historia No quiero No quiero Ahí este Adelantar En el Parque Avellaneda Y evidentemente Es una zona Bastante Heavy ¿Sí? A nivel De actividad Paranormal Algo Algo pasa Por ese lugar Y bueno Con eso Que yo siempre tomo nota Lo tomé Quedó Y hice una investigación Y bueno Esa investigación Es la que Justamente Les traigo hoy Que puede ser una leyenda Puede ser verdad Siempre queda Un interrogante Pero bueno De eso se trata Justamente Tras noche paranormal ¿No? Sí señor Vamos a subir el volumen Obviamente Primero te invito A dar tus redes sociales ¿Cómo hacen Para conectarse con vos? Para seguirte a vos Bien Bueno Por Twitter Que es donde más Interacción tengo Con los bebaneros Y bebaneras Arroba H Bitsari Con B corta Y doble Z En Instagram Como Hernán Santiago Bitsari También Lo mismo En Facebook En mi página web Hernán Bitsari Punto com punto Me encuentran por mi nombre Bueno Lo buscan Se conectan En Twitter Usamos numeral Tras noche Re contra paranormal Numeral Sí Sí Hay cosas No Que hay veces Que después Escuchan O escuchan Los programas grabados ¿Sí? Que Que Son los Los que Justamente Están Asociados O afiliados Digamos A A Bebana Y después Te terminan Diciendo Sí Vos sabés Que en tal lado Pasó esto Pasó lo otro Mi papá Era de seguridad Del Banco Nación Te acordás De la historia Bueno Lo terminan confirmando Que eso es lo más Lo más interesante O sea No son cosas inventadas O leyendas urbanas Que andan Girando por ahí Lo terminan confirmando Que eso es lo más interesante Esperemos que Esta historia También la La confirmen Como muchas otras Que conté Suban el volumen Es el momento De Hernán Visar Y en vivo En la trasnoche Paranormal Hace unos años Se publicó Un artículo En el 2001 En la revista Todo es historia Del recordado Y prestigioso Historiador Félix Luna Donde se mencionaba Sobre los secretos Del pasado Que podemos encontrar Donde hoy pisamos Si haríamos Una excavación ¿No? Como yo siempre digo El mundo es un gran cementerio Como les comenté En programas Anteriores En trasnoche Paranormal Sobre aquellos Antiguos cementerios Cerca de Plaza de Mayo En lugares Que hoy son Plazas ¿Sí? Como la Primero de Mayo La Plaza Marcos Astre Y en otros lugares Curiosos Con anomalías Paranormales Como te comenté Antes A ver si recuerdan Cuando les conté Sobre la casa Que se había suicidado Esa novia Y los hechos Paranormales Que ocurrían Justamente En Parque Avellaneda Y ahí justamente Fue donde me enteré Esta historia Evidentemente Es una zona De mucha Actividad paranormal Y pasa justamente En este parque Que es un terreno El cual sería La última Y única Estancia Cuyo casco Completo Habría quedado Dentro de la ciudad De Buenos Aires En este sentido Se hicieron Investigaciones Porque Muchos De los cambios A través del tiempo Que se dieron En esta zona Pero fueron Investigaciones Muy Muy por arriba Pero encontraron Una lápida Una vieja lápida A mediados Del siglo XIX Como les fui contando También Miércoles Tras miércoles Los antiguos cementerios Que se clausuraban Muchos de los muertos No se levantaban Y quedaban Seguían enterrados Pero ¿Qué pasaban Con las lápidas? Eran destruidas ¿Y a dónde Iban a parar? Se comentan Que se utilizaban Como relleno En zonas bajas Al igual que Tierras Que se ganaban Al Río de la Plata O se Se utilizaban Para relleno Por eso viene Con una carga energética ¿No? Viene con algo Una carga ¿Podría ser el caso Del hallazgo En el Parque Avellaneda? Realmente Si se haría Una excavación Profunda Se encontraría Un cementerio Con todas las letras Debajo de este terreno Esa es la primera Pregunta que dejo Ahí picando ¿Se inhumaron allí Viejos sirvientes O trabajadores De esta antigua estancia Que funcionó? Lo que sí se cuenta Es que muchas veces Algunas sombras Y sonidos extraños Se pueden divisar O escuchar Por la noche Y más de un vecino Lo certifica Pero lo más llamativo Es que hay una obra De Luis Perlotti Que fue un gran escultor Ya fallecido Que tiene muchas obras Justamente En los cementerios porteños Y en el interior Llamada La Tejedora Se comenta Que hay un halo ¿Sí? Misterioso En torno A esta escultura Justamente Los testimonios Afirman Que se siente Una presencia Fantasmagórica En sus cercanías Algo medio Extraño Como cuando Sentís que te observan O cuando se eriza la piel Y también Pueden oírse Lamentos De una mujer ¿Será acaso Uno de los espectros Que quedaron Vagando por la zona De ese viejo Y misterioso Cementerio Que no se confirma Si realmente existió Otro interrogante Otra pregunta Según Cuentan Los propios vecinos Leyenda O realidad Es que Si alguien Interactúa Con dicha escultura Esta responde Cuando uno pasa Y si pasas Diariamente Hasta recuerda Tu nombre Mentalmente hablando ¿No? Mentalmente hablando Se acuerda De vos Dicen los vecinos Lo peor de todo Es que si no le hablas más O no le dirigís más La mirada Sentís una voz De enojo En tu mente Cuentan ellos Y que no se te ocurra Pasar de noches Cerca de ella Porque más de uno Que lo hizo Dice que no estaba Sentada en su silla Sino Esta estaba vacía De seguro Estaba escondida Para saber Vas a A saber qué Cuando uno pasaba Por ahí Desprevenido Parece Que estos espectros Toman Las esculturas Como posesión Para darse a conocer O para Por lo menos Llamar la atención De que debajo De ese parque Podríamos Encontrarnos Con un viejo Y no reconocido Cementerio Dios mío Tremenda historia Que obviamente La gente del barrio También puede aportar Lo que sepa Los vecinos Del barrio Parque Avellaneda De muchos años Pueden tener más información En twitter Numeral Trasnoche Recontra Paranormal O también te pueden escribir A vos Hernán Totalmente Voy a subir fotos Para que le identifiquen Hay muchas obras Y bueno Justamente Esta puntualmente Y me dijeron de otras Pero eso da para otro capítulo Dan Como que Las poseen Y tienen ciertas Particularidades Como cierto Magnetismo Al mirarlas O esa cosa media De que sienten Como Te decía antes Telepáticamente Como que les hablaran O algo Les quisieran transmitir Así que Voy a subir fotos Para que le identifiquen Si ahora que Bueno Está un poquito Gracias a Dios Un poco más holgado Todo Podrían Pasar un día Por el Parque Avellaneda Y verla de cerca Les recomendaría Que por lo menos No le hablen Que la miren Nada más Por el momento Señoras y señores Hernán Bizzari En vivo Hernán querido Te mando un abrazo Gigante Y nos volvemos a escuchar El próximo miércoles Abrazo grande Para vos Para todos Los bebaneros Y bebaneras Y excelente Trasnoche Paranormal Para todos Gracias Hernán Un abrazo Abrazo grande Cuídense Quédense con nosotros Esto recién empieza Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Paranormal Con esto Rosy Y Baylor Antorelli Bebanaradio Bebanaradio Punto com Bebanaradio Bebanaradio Porque ahora Bebanaradio Es la radio Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rosy Y May Martorell Bebanaradio Punto com Bebanaradio Porque ahora Tu cielo Es la radio Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal De miércoles Estamos usando En vivo Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Él está En Montevideo En Uruguay Es el creador De Voces Anónimas Y hoy Como lo prometió Va a relatar Una historia Sobrenatural Que vivió En primera persona Mucho antes De ser El conductor De Voces Anónimas Una historia Que vivió En una ruta Y que Llegó el momento De relatar En vivo Guillermo Lockhart Con nosotros Hola Guille Estás ahí Sigo acá Ya me grisaste la piel Con la presentación Y eso que soy yo El protagonista Imagínate Bueno Pero ahora te va a tocar A vos Asustarnos a todos Porque lo que vas a relatar De 2004 De 2004 De 2004 Nace la idea Me movía Me movía Y en uno de esos eventos Viajaba con mi equipo Con un camarógrafo Y unas personas Que venían conmigo Yo iba manejando Habíamos ido a hacer Una cobertura A un lugar Del interior de Uruguay Viajando por la ruta 8 Teníamos dos opciones Como hacíamos siempre Ir, filmar Y volver O bueno Cuando son largas distancias A veces Nos quedábamos una noche En algún hotel Que nos Que nos invitaba A la producción O a veces La producción Del evento Y Pero ese día Teníamos que volver En un lugar Que estaba Unas cuantas horas De Montevideo Y se nos había hecho Bastante tarde Entonces Entre todos Decidimos No, tenemos que volver A casa Pero ya era Prácticamente de madrugada Y yo estaba cansado Habíamos salido temprano Entonces le pedí A mis compañeros Que No se durmieran Porque viste Que a veces Cuando uno hace ruta Se empiezan a dormir De a uno Y el que maneja La empieza a pasar mal Porque también se cansa Entonces Describo este Este contexto Para que entiendan Que en realidad No íbamos pensando Ni en fantasma Ni en nada Paranormal Y extraño Íbamos escuchando música Todo lo que da Íbamos charlando Haciendo chistes Bromeando Cuando se generaba Ese silencio Que a veces decimos Pasa un ángel Alguien lo rompía Como para decir Bueno, vamos arriba Vamos a no quedarnos Y en ese plan Íbamos viajando Hasta que en un momento A unos 80 kilómetros Ya faltaban 70 kilómetros Para llegar a Montevideo Estábamos bastante cerca La ruta 8 Que es una ruta Muy oscura Es una ruta Muy recta Casi que sin curvas Es una ruta aburrida De golpe En medio de esa Tira de asfalto Veo a lo lejos En la mitad De mi carril Porque no es doble vía Es una ruta Que por la que Uno viaja En un sentido Y se cruza Con todos los vehículos Que vienen de frente Y es un peligro Y es un peligro Pero veo en el medio De mi carril A unos cuantos metros Adelante Lo que parecía ser Una persona Arrodillada De espaldas a mí O sea, me estaba Dando la espalda Y bueno Una persona Que estaba estática ¿No? Este Esto lo describo Lento y tranquilo Pero estamos hablando De que yo iba A unos 100 kilómetros Por hora Y me aproximaba Muy rápidamente A esa figura Que acababa de ver Me di cuenta Que o yo interpreté Que era una persona Que se quería suicidar Todo eso Mi mente En un mano a mano Con la figura Esa que vi No llegué Ni siquiera A comentárselo A mis compañeros Lo más rápido Que pude Hice cambio de luces Bocina Aquello que estaba Ahí arrodillado No dio ni señales De moverse O girar Entonces entendí Que la persona Este No, no No iba No iba a salir De ese estado Para mí fue horrible Porque tuvo un miedo Claro Bastante tangible Porque imaginate Que vos decís Bueno, una persona Se quiere suicidar Y eligió mi auto ¿No? Qué mala suerte Qué mala suerte Claro, imagina Si yo lo llevo A atropellar ¿Cómo Sigo adelante Con esa tragedia ¿No? ¿Cómo cargo Acuestas una muerte Que por ahí Yo no quería cargar ¿Cómo te voy a pedir Que me describas Lo más minuciosamente posible Y lo que más recuerdes ¿Cómo estaba quizá Vestida la persona? La estamos todos visualizando De rodillas En el medio de la carretera Que ya eso da miedo Pero ¿Cómo estaba vestida? ¿Recordás algo de su rostro? ¿Algún detalle? Sí, sí, sí Bueno, eso es clave Ahora voy a ir a esa parte Ah, perdón Pero me adelanté entonces No, pero está perfecto Porque en realidad Yo cuando hago un cambio de luces Veo como un bultito No veía mucho Veo lo que distinguía Como una persona Pero la veía de lejos Cuando no responde Al cambio de luces Ni a la bocina Yo estuve más cerca Como te digo Me doy cuenta De que no quería moverse Y lo que llego a ver Es una persona Que estaba arrodillada De espaldas a mí Con una especie De gabardina oscura Marrón oscura Que llegaba hasta el piso Y yo no le veía la cara Tenía el pelo Como si fuera Un pelo engominado Como en la época De los varones del tango Pero como si fuera Por los hombros Un pelo que no era tan corto Engominado hacia atrás Eso es lo que veo Me dio miedo Porque esta persona No es Esta vestimenta No es una persona Que estaba de jean De remera Es una persona Que estaba como una gabardina Y parecía como de otro tiempo O por lo menos Una persona muy formal O de esas del interior Que capaz que no ves en la ciudad Cuando me doy cuenta De que no se va a mover Empiezo yo Miro que no venga Ningún camión de frente Es una ruta Por la que circulan Muchos camiones Y así rápido Con golpe de ojo Viendo que no venían Luces de frente Pego un volantazo Nervioso Porque Como te digo Esto que te estoy escribiendo En un par de minutos Pasó en fracciones de segundo Y el auto se empieza A ir hacia el otro carril Pierdo un poco El control del auto Y como te decía No me daba Para esquivarlo Y cuando Realmente Me doy cuenta de esto De que por más De que había pegado Un volantazo La persona estaba Prácticamente Que arriba de mi auto Es entonces Cuando gira Y le veo la cara Y ahí La persona Sin mover su cuerpo Gira el rostro Es Y a veces es raro Describírtelo Pero Lo más parecido Que vi en mi vida Ese movimiento Fue el que vimos En la película El exorcista Sí, sí Algo similar Y veo Y ahí veo Lo que era el rostro De algo que para mí No era una persona Un rostro Pálido Tirando a violácido Los ojos inexpresivos Y completamente blancos Y la cara consumida Yo siempre digo Que es como si hubiera Imaginen Como si fuera Un cráneo O una calavera Con piel Dios Eso fue Lo único Que llegué a ver Porque en ese momento Cuando estaba prácticamente Que arriba Del acompañante Ya no estaba En mi lado Sino que estaba Más controlado Del acompañante Lo atravieso Como si fuera De humo O por lo menos Yo interpreto Que lo atravieso O sea Que por lo menos Que no siento El impacto Freno Clavo los frenos El auto queda Del otro lado De la ruta Con una Con una de las ruedas En una cuneta Incluso No volcamos Por unos pocos Metros Dios mío Y en ese momento Con el corazón En la garganta Agarro Y respiro Y miro Por el espejo Retrovisor A los atrás Miro el cámara La persona Que estaba Adelante Conmigo La verdad No supe Que decirles Y entonces Uno de los atrás Dice Que era eso Y ahí Respiré Un poco al día Digo Que viste Y ahí me empezaron A describir Exactamente Lo mismo Que yo había visto Porque en ese momento Yo pensando Producto del sueño Claro Capaz que imaginé Todo Yo no No sé Porque Recuerdo momentos De estar muy cansado Y dije Bueno capaz Que esto es producto Del sueño Del cansancio Pero no ¿Qué era eso? Y le digo ¿Qué viste? Bueno ahí me describe Una persona gabardina No sé qué era Porque la verdad Que la cara ¿Viste lo que era la cara? Y bueno En ese momento Mientras discutíamos Veo que un colectivo Frena detrás de mi auto Con balizas Me bajo Porque digo Bueno capaz que el colectivero Quiere ver si estoy bien Este Y bueno Le voy a decir que estoy bien Y que voy a volver para mi casa Que no Es un susto nomás Y cuando voy Me bajo del auto El colectivero Está con una linterna Me ilumina Y antes que yo le diga nada Me dice No sé qué era eso Me dice Vos tendrías que haberlo atropellado Y yo tendría que haberle arrancado La cabeza con el espejo Y ahí cuando me dijo eso Le dije Bueno Vimos lo mismo Le digo Por lo menos yo No estoy loco Le digo Y el hombre estaba ahí Me aseguró que él también lo vio Barrió con la linterna Un poco a los alrededores A ver si Pero claro Nosotros queríamos encontrar a alguien Como para justificar eso que habíamos visto Claro Capaz que se movió O se tiró No Pero no encontramos nada Y bueno Nos fuimos Él se subió al colectivo Yo me subí a mi auto Hice esos 70 kilómetros Que me separaban de Montevideo En silencio Nadie en mi auto hablaba Una sola palabra Los dejé a cada uno En sus respectivos hogares Y después cuando los dejé al último Me tocó volver a mi casa Fueron los 10 minutos Los 15 minutos más largos de mi vida Me acuerdo que tenía terror De mirar por el espejo retrovisor Y encontrarme con ese sujeto Sentado en el asiento de atrás Ese sujeto que me giró la cara Y me mostró Ese rostro pálido Pálido cadavérico Y de ojos De ojos Completamente ciegos O blancos Traslúcidos Que Que paradójicamente Eran Eran Ojos completamente blancos Que parecía que te miraban Con fijeza Este Y hasta el día de hoy Siento que eso que pasó En una fracción de segundos Fue como si me hubieran Congelado el tiempo Soy capaz de hacer un croquis Si bien yo no dibujo bien Y no No soy de De dibujar de repente A una persona Es de las pocas cosas Que puedo llegar a dibujar Hasta el día de hoy El rostro de ese sujeto Que se apareció de la nada En medio de una noche oscura En la ruta 8 Dios mío Y que no solamente viste vos Que eso es como el dato tremendo O sea que está Que ese espectro Mora por ese lugar Si Porque eso Eso es increíble Y eso fue lo que Tal vez me asustó más Esa experiencia me marcó Yo La estoy contando Y se me eriza la piel Porque fue fuerte Es la única vez que yo vi algo Cuando me preguntan Viste algún fantasma Viste algo Y otro mundo Y bueno Digo la verdad Que solo una vez Y es esta vez Y lo compartí En uno de mis libros Nunca lo compartí Ni siquiera en la televisión Lo compartí en un libro Y Este Cuando se publica ese libro Empiezan a aparecer Algunos correos electrónicos Incluso me crucé Con algunas personas Y también me han Contactado Por redes sociales Personas que me dicen Leí lo que escribiste A mí O a un conocido Le pasó exactamente lo mismo Es una persona Que nadie sabe quién es O no se sabe qué es Y que aparece ahí Y que repite Ese O sea Es accionar ¿No? No se sabe si es para Provocar accidentes No se sabe si es para Llamar la atención Lo cierto es que siempre Aparece con esa actitud De arrodillarse Y esperar ser embestido Lo cierto es que Nadie nunca pudo hablar Con ese sujeto Nadie lo vio Lo poco que lo vieron Lo describen como que No es humano Igual es humano Fue como Tal vez Este Lo único que faltaba Si bien ya había pruebas Por todos lados De que No había sido el único Uno puede Yo puedo dudar De lo que vi Pero de lo que no dudo Es que Las otras personas Vieron lo mismo Que vi yo Y después Con estas Personas que se acercaron Todo ese sentimiento Se potenció al máximo Y al día de hoy Cuando paso por esa ruta Es inevitable Sentir un escalofrío Que recorre mi cuerpo Cuando me aproximo A ese kilómetro 70 De la ruta 8 ¿Qué habrá pasado En ese sitio? ¿No? Bueno Será para otra charla Averiguar Qué pasó Qué accidente Qué ocurrió De dónde sale Ese espectro Y quién es Y qué quiere Bueno Muchas preguntas Como cada una De estas historias Que relatamos Dejan muchas más preguntas Que respuestas Pero un poco Esa es la idea Guille Como siempre Gracias por estar con nosotros En la Trasnoche Paranormal Pueden escribir Hoy con el hashtag Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Y pueden escribirte A vos también Repetime las redes Bueno Arroba Guille Lockhart Guille L-O-C-K-H-A-R-T En Twitter Y Guillermo Subraya L-O-C-K-H-A-R-T O guión bajo Arroba Perdón Guillermo Guión bajo O subraya L-O-C-K-H-A-R-T En Instagram O Voces Guión bajo Anónimas Guión bajo Oficial En Lo que es La red de Voces Anónimas Más popular Es Twitter O si no Facebook Cualquiera Tienen para elegir Hay para elegir La última que te hago Voces Anónimas Está en Flow Está en Flow En Cablevision En Uruguay Pero también en Argentina ¿Se puede ver? Sí Y eso Eso la verdad que Tiene una de las cosas Que también quería destacar Y te agradezco que me de la oportunidad Porque mucha gente argentina Nos está descubriendo por Flow Muchos de ustedes tienen Flow Sí Y bueno cuando van a temporadas Ahí van a encontrar dos temporadas Una que fue estrenada En octubre del 2019 Y la otra que se acaba de estrenar En Halloween O sea el 31 de octubre del 2020 Así que Está muy fresquita Muy nueva Y ahí van a encontrar una cantidad de capítulos Que yo sé que a los amantes de Trasnoche Paranormal Les van a interesar Como por ejemplo El de Parálisis del Sueño O van a ver un caso emblemático De los más Más este Que vos lo conoces Un caso que es Ejemplar A la hora de hablar de Testigos calificados Y de fenómeno óvni Que es el caso Bariloche Sí Qué bueno Y tienen de todo Y muchas historias argentinas Que fue una de las sorpresas Que quisimos preparar Sabemos que Flow Está compuesto por un público Mayoritariamente argentino Así que Esta temporada 2 Va con muchas leyendas argentinas Y esperemos de corazón Que la disfruten Ya hay muchas personas Que nos están escribiendo Y nos encantaría Los que cuando termine Trasnoche Paranormal Y apaguen O se saquen los auriculares Que vayan a ver a Flow Y la noche está completa Excelente Con Guillermo Lockhart Y Voces Anónimas Que tengas una excelente semana Y estamos en contacto En cualquier momento Muchas gracias para vos Y para todos los que están escuchando Un abrazo Guillermo Lockhart En vivo En la Trasnoche Paranormal Comentarios Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Numeral Trasnoche Recontra Paranormal La noche night es Noche Paranormal Llegó el momento De escribir en Twitter ¿Ya estoy listo? Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Recontra Paranormal Podés comprar El link De 5 meses De membresía Con super descuento Pedímelo por Whatsapp Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Aprovechen también La rifa bebanera El lunes que viene No El otro 30 de noviembre Se va el arcade De Zona Arcade Multijuegos Quiero la rifa bebanera Quiero participar del arcade Al 11 27 84 107 3 Quiero el arcade Al 11 27 84 107 3 Historia Central Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Gusto a miedo En primera persona Persona En Río Cuarto Todos me conocen Como El Chapa Pero me llamo Mario Silvestrini Vivo siempre En la plaza Pocos se paran Ni hablan Ni hablan Un poco Conmigo Hoy puedo Contarles Mi historia Mañana Quizás No Hay días Donde voy Y vengo De la cordura Presten Atención Les voy A contar Toda la verdad Del caso Del viejo Rojas Fue un verano De no sé Qué año Pudo ser Finales De los 70 O principios De los 80 Lo que sí Me acuerdo Es que A mi calle Le habían puesto Ripio Y nos gustaba Correr por ahí Caernos Y hacernos mierda Las rodillas Un día Con la cara En el suelo Al levantar La vista Escuché a lo lejos Un tintinear De campanas Y vi Como de a poco Se iba acercando Un señor Pedaleando En una bicicleta Negra Que tenía detrás Una caja De gran tamaño Blanca Con líneas rojas En diagonal Y un dibujo De un pancho En el medio Al llegar a nosotros Se presentó Como Amado Rojas El tipo Tenía un pantalón Color claro Que le dejaba Los tobillos A la vista Alpargatas Boina Una camisa blanca Y un chalequito negro Nos regaló Un pancho A cada uno Y nos dijo Que si al otro día Queríamos otro Había que pedirle A nuestros papás Con la cara Llena de mostaza Fui a contarle A mis padres Al día siguiente Nadie corría Por la calle De Ripio Todos hacían fila Prolijamente Con sus diez centavos En mano Aquellos panchos Eran excepcionales Los tenía Todos locos Más de uno Nos agarramos A trompadas En la fila Porque otro Quería colarse Poco a poco Algunos mayores También hacían fila Recuerdo Al padre Miguel Y a la vieja Elsa Que nunca salía De su vereda Pronto Supimos que Rojas Había comprado Una casa La más antigua Del barrio Era bastante raro Que un hombre solo Y de apariencia humilde Se comprase Una amplia residencia Colonial Pero No nos importaba Sus panchos Eran los más ricos Que jamás Hubiésemos probado Con el pancito Crujiente Y salchicha Sabrosa Bien ahumada Pedir tanta mostaza Me terminó empachando Así que de ahí en más Pedí solo mayonesa En esa época No había muchos controles De bromatología Así que nadie preguntaba De donde venía la carne Rojas hablaba poco Hacía su negocio Por la tarde Y luego se iba a su hogar No molestaba a nadie Y nadie lo molestaba a él Estábamos todos contentos Con sus panchos Es por eso que Cuando hubo varias desapariciones De vecinos Tardamos en reaccionar Porque era un barrio tranquilo El primer chico Había desaparecido A finales de octubre Al principio No sospechamos Hasta que dos nenas más Y luego el padre Miguel También desaparecieron Las autoridades Que eran bastante lerdas No hicieron nada Hasta que los vecinos Se juntaron Y comenzaron a reclamar Hacia mitad de noviembre El chusmerío decía Que Rojas Secuestraba gente Los papás del barrio No nos dejaron comer más Sus panchos La policía No se movió mucho Así que cuando Rojas Se enteró de los rumores Nos invitó a todos A inspeccionar su casa Recorrimos aquella casona De arriba a abajo Incluso el inmenso sótano Lo único llamativo De su casa Era una gran biblioteca De volúmenes raros Uno oscuro y robusto Me llamó la atención Por el nombre Necronomicón Cuando la policía entró Tampoco encontró Ningún rastro Un vecino Comentó que había visto Al padre Miguel Yendo a la casa Del señor Rojas Pero no había pruebas Concluyentes Su casa Poseía así Elementos Para elaborar salchichas Para nada Que indique Que allí Podría molerse A una persona ¿Quién podría Siquiera imaginar Que Rojas Que tenía esa cara De buen tipo Y era bueno Con los pibes Mataba gente Y los volvía carne A los pocos días De la inspección De su casa Los desaparecidos Retornaron Primero volvió El padre Miguel Y pocos días después También los niños Los vecinos Conocieron Lo que era El horror Todos Absolutamente Todos los retornados Habían estado Vagabundeando A kilómetros De distancia Los niños Habían caminado Hasta un pueblo vecino Estaban confundidos No sabían Ni su nombre Era como si Algo o alguien Les hubiera roto La mente Lo del cura Fue lo más perturbador Lo encontró Un cazador En el bosque Fuera de sí Comiendo alimañas Del campo Haciendo círculos Con ramas Y repitiendo Como un mantra Una y otra vez Quiero volver a verlos Quiero volver a verlos Quiero volver a verlos Aunque los retornados Habían vuelto A un estado psíquico Lamentable Pronto Todos olvidaron Lo pasado Y volvieron a hacer fila Para comer los panchos De rojas Un comerciante Le ofreció su local A rojas Para que vendiera allí Pero él se negó Porque no quería Que se conociera Su fórmula Después de navidad Volvieron a desaparecer Personas Pero a nadie Parecía importarle Siempre volvían Locos Pero vivos Una tarde Mientras pedía Un pancho Le pregunté a rojas ¿Cómo lo fabrica? No hay otros Así en Córdoba Él se mostró Reacio Solo dijo Que era una receta familiar A mí me entraron Las dudas Así que hice un plan Que no podía fallar Rojas Se ponía Con su carrito Cerca de la plaza Desde las 5 de la tarde Hasta las 8 Era 8 de diciembre Día de la inmaculada Concepción De la Virgen María La patrona De Río Cuarto Y había muchos fieles En la ciudad Aquel día Él tendría que estar Más ocupado Mientras él Trabajaba rodeado De peregrinos Yo me colé En su casa Rompiendo una ventana Trasera La de la cocina Caminé muy despacio Las tablas De la vieja casa Crujían Había olores particulares Allí Aceite Brazas Y condimentos Yo intuía Que su sótano Que su sótano Escondía Algún secreto Al bajar allí Vi que la puerta Estaba semi abierta Se filtraba Una pequeña luz Y podía oír Un extraño zumbido Abrí poco a poco La puerta El sótano No estaba vacío Como antes Había allí Una mesita Con aquel libro Oscuro y robusto El Necronomicon Abierto Con una silla Y un inmenso Espejo Enfrente Lo más aterrador Eran unas bolsas Y elementos Para extraer sangre Sintiendo escalofríos Quise huir de allí Pero al volver Las escaleras Me topé Con el padre Miguel Fui retrocediendo Lentamente Mientras él avanzaba Él debía estar internado Pero me acechaba En ese sótano Extendía sus manos Hacia mí Mientras abría Y cerraba su boca Baviante Pensé que me miraba Pero me di cuenta Rápido que miraba Al espejo Empujándome a un lado Fue hacia allí Me arrinconé Llorando en un rincón Mientras aquel desequilibrado Sacudía el espejo Y decía incoherencias No están No están Vos te los llevaste No están Diciendo esto Me jaló violentamente Del pelo Y me arrastró Hacia el libro Déjeme Gritaba Pero era en vano El maniático Estampaba mi cara Contra el libro Donde podía ver Extraños caracteres Vos sabés cómo Llámalos O te mato Lo único que atiné A hacer Fue llorar Y moquear Encima del libro Furioso El sacerdote Volvió a empujarme Tomó una jeringa De mentes contra la luz Emitida por la lamparita Elevó su brazo Dispuesto a apuñalarme Pero en ese momento La puerta se abrió Era rojas Basta Miguel Déjalo Sin hacerle caso El maniático Me clavó la jeringa En una pierna Me desmayé No sé qué pasó Al despertar Miguel estaba durmiendo A un costado Y yo estaba atado A una silla Frente al espejo Lo tuve que reducir Vos quédate tranquilo Que ahora me vas a ayudar Pero te aviso Que me voy de acá Ustedes dos me van a dejar En evidencia Mira el espejo Querido Sin saber por qué Le hice caso Vi el espejo Y vi mi propio rostro De terror Pero cuando rojas Comenzó a leer el libro El reflejo cambió Había allientes De otro mundo Dimensión Indescriptibles Que desde ese momento De su visión Rompieron mi cordura Las formas eran ajenas A toda comprensión humana Ni vampiros Lobizones Momias O brujas Podían causar Tanto horror Como esos seres Abyectos Sé que sos Asustadizo Dijo Mientras iba Extrayendo mi sangre Lo siguiente que recuerdo Es estar caminando Por el barrio Y viera a todos Venir hacia mí Desesperados Habían pasado cinco días Desde mi desaparición Pero rojas Se fue para siempre Mi vida nunca fue la misma Yo sabía que me había pasado algo Pero nunca pude recordar Qué Desde hace cuarenta años Supongo que el pobre cura Fue un caso excepcional Que pudo recordar Todo al poco tiempo Me enteré que poco antes De mi desaparición Lo hallaron colgado De un árbol Sé que fue rojas Jamás volvió a saberse de él Ni jamás volvió a ver Panchos como los suyos Es que cuando bajé A aquel sótano Supe su secreto La carne Tenía sangre humana Pero no en cualquier estado Alguien dijo Que el miedo Más atroz Y más antiguo Es el miedo A lo desconocido Rojas Sabiendo esto Nos obligó A presenciar Algo más allá De todo entendimiento Algo que elevó Nuestro temor Hacia límites Insospechados Esta adrenalina Es la que buscaba En nuestra sangre Créanme o no Me van a preguntar Y yo no sabré Ni quién soy Lo único que puedo decir Ahora En mis últimos segundos De cordura Es que hay conocimientos ocultos Que pueden romper La mente humana La maldad No necesita razones Le basta con un pretexto Como Amado Rojas Y su comida Con gusto Con gusto a miedo Y Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com Porque ahora Numeral Tras noche Recontra Paranormal Quedate en el bonus Que empieza ahora Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en concepto Numeral Tras noche Recontra Paranormal Y obviamente Si querés Suscribite a Bebana May Claro Podés suscribirte a Bebana Por solamente 150 pesos Por mes Si es voluntario Esa es la mejor parte Pero al ser voluntario Nosotros te pedimos Que de corazón Si realmente te gusta La trasnoche Hágase ese aporte Que para nosotros Es un montón 150 pesos Tarjeta de débito O tarjeta de crédito O efectivo O como quieras O como puedas Nos escribís un mensaje Al 11 27 84 107 3 Y te decimos Cómo hacés Para suscribirte A Bebana Señoras y señores En esta super noche De miércoles Que termina Este miércoles 18 de noviembre Que tuvo de todo Sol a la mañana Después se nubló A la tarde Volvió a salir el sol Estuvo espectacular Espero que hayan disfrutado Me agarró la lluvia ¿En qué momento llovió? ¿Llovió en algún momento? Sí, llovió Pero llovió fuerte Vos sabés que Dije bueno Me armo todo Me voy un ratito A tomar mate Al sol Y Habré estado No sé Una hora y media Ponele Y yo ya igual Ya estaba por subir Digo bueno Ya está Demasiado Una hora y media De sol Y de repente Veo una nubecita Ahí a lo lejos Y empiezo a sentir Como unas gotitas Digo ¿Será el acondicionado De algún vecino? Se puso todo negro Y empezó a diluviar Con todo Bueno Se la arrojó con todo Pudo disfrutar el sol Arroba Centu El águila Bienvenido Centu ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos Y a todas Tomaste solo Tomaste lluvia Tomaste lluvia Vos hoy Las dos cosas Porque justo me agarró Haciendo una Una diligencia En la calle Y me agarró La tormenta Que dijo ella Excelente Pero viste que fue Repensido mal Repensido total Si no empezó a caer agua 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 y agua Que locura Que locura Bueno no yo no la vi Estaba guardada Ahí no Esa me la perdí Bueno escuchen Estamos cerrando el programa Y en esta época del año Sobre todo Mucha gente debe estar sintiendo Ganas de Terminar con algo De renunciar Ganas de renunciar Que me parece que es el título Que genera Con el que se van a identificar Pero ojo Porque también dicen algunos Que en realidad Hay que descansar No renunciar Obviamente esto no se aplica Para todo A veces hay que renunciar Pero digo Ante la duda Descansá Y no renuncies ¿Cómo te resuena Esta frase Sentú? Y resuena Como un cambio de oxígeno Por lo que vos estás Ahora Elaborando como consulta Y como También digamos Como disparador Y si Tenemos muchas veces Este Que saber hacer Esa bisagra Porque como bien También decís vos No es una cuestión De renuncia Sino que es una cuestión De recambio De resignificación Tal vez de una nueva posibilidad Un nuevo intento O de mayor profundidad En lo que venimos haciendo No pongo ningún ejemplo Para que valga Para todos los ejemplos ¿No? Pero creo que forma parte También de algo Que humanamente Le es natural Al cuerpo Cuando está cansado Tomar Una Recuperarse Para volver Al ejercicio Lo mismo No sucede En la parte emocional En el corazón La dimensión afectiva Espiritual Me parece que bueno Es la condición humana La que vos estás describiendo Ya Ya te lo he dicho Esto En otro tema Que hemos hablado Esto me lo mandó Un familiar Me decía Este Abandonarse No tiene justificativo Abandonar Puede tenerlo Claro Creo que también Va en esta línea De lo que estamos analizando Y compartiendo esta noche Y May ¿Qué piensas? A mí me parece A mí me parece que Está buena La La diferenciación Entre Hacer una pausa De algo O renunciar Porque hacer una pausa Significa que no Te diste por vencido Que solamente Estás Si se quiere Tomando distancia Para ver la situación De una manera Un poco más objetiva ¿Cuán necesaria Es una pausa A veces Para ver las cosas De otra perspectiva Para tratar de evaluarlas Desde otro punto de vista Para ver Bueno Hasta acá llegué ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¿Cómo es el camino Que yo tenía pensado? ¿Estoy yendo bien por acá? Porque de última La pausa Te sirve para reorganizarte Y volver a empezar O seguir Con lo que venías siguiendo O Reorganizarte Y volver a empezar Con el mismo objetivo Pero por otro camino ¿Entendés? A mí me parece Que es sano Está bueno Y que es necesario A veces A veces es necesario Y a veces Pero no renunciar Sí ¿De dónde viene esta? Esta cuestión Porque ya me dejaste A mí con una inquietud Este tema Que nos planteaste Hoy a todos ¿De dónde viene? Hay algo Que está apareciendo En las redes Hay algo Que está apareciendo En Rossi ¿Qué pasó ahí? No Esto es algo personal Que esta semana Sentí Sí La semana pasada Y esta Con respecto a todo Lo que Por ejemplo Hoy estoy haciendo La radio Los cursos La tele O sea Siento que a veces No tengo No tengo como mucho tiempo Pero en lugar De dejar algo Puntualmente Tiene que ver Con los cursos De locución Decir bueno Trabajar un poco menos Los fines de semana Digo pará Me voy a tomar Un descanso Mejor Voy a tomarme Un mes de descanso Y después veo A ver cómo Cómo me siento Si efectivamente Era que no tenía Más ganas De hacerlo O si necesitaba Un descanso Para volver Con las ganas ¿No? Vino desde algo personal Y no sé dónde Leí la frase Descansar No renuncie Si me pareció Ey, es una opción Porque yo no estaba viendo ¿No? Digamos Por lo menos En este caso puntual Y en otros momentos De la vida Tomé una decisión Dije bueno Es hasta acá No me arrepentí Pero bueno En esta etapa Está bueno El descansar No renuncie A veces sí Después renunciás ¿No? Digo Pero está bueno Como el agregarle Entre la sensación Y la toma de decisión Un tiempo ¿No? El descanso Claro Y un tiempo también Bueno Eso también lo ha dicho May en otra oportunidad Un tiempo de ocio creativo Pero bueno También pensemos esto No solamente En lo que hablamos con Héctor Sino también Para todos nuestros Amigos Y familiares oyentes Porque ya tenemos Hablado así Familiares oyentes Estamos en un año Complejo Que gracias a Dios Hemos tenido Toda la posibilidad De sobrellevarlo Quien más Quien menos Con dificultades Este Cansados Y creo que también La etapa del año En la que estamos A todos Nos conduce Hacia el mismo horizonte Tal vez a mí No me pasa En la misma dimensión Y con las mismas circunstancias Pero sí noto Que también Por poner un ejemplo En aspecto físico Uno viene haciendo Una rutina Para estar bien Para cuidarse Porque obviamente No podés estar En la pasividad De estar quieto En tu casa Nada más Y también es un tiempo Donde uno Empieza de vuelta A recargar energía Y a volver A ponerse objetivos Para volver a tener Este Vamos a decir Este Este diagrama De querer Estar bien Física Emocional E interiormente Lo podemos poner A nivel laboral Digamos ¿No? Sí No, claro Sin ir más lejos La vida Nos puso una pausa Obligatoriamente Este año Hubo una pandemia Que decidió Que teníamos Que frenar un poco Y por más que quisiéramos O no Tuvimos que hacerlo Entonces digo A veces también Desde el punto de vista Del destino De la naturaleza Llamarlo como quieras También Se ve Este Uno Obligado A frenar Sin que Sin tomar Esa decisión ¿No? Claro, claro Bueno Che, para todos Los que están ahí Escuchando A ver si se animan A compartir con nosotros Cómo están Cómo llegan a fin de año Y de qué necesitarían Descansar De qué o de quién Necesitarías descansar Numeral Tras noche Recontra Paranormal Si te animás En Twitter De qué o de quién Necesitarías descansar Si te animás Por un audio De WhatsApp 11 27 84 107 3 De qué o de quién Necesitas descansar 11 27 84 107 3 Cerramos El programa Con la bendición De Alejandro Centurión Sofía Emilio Acuña Y cada uno de nosotros Volvemos a entrar de vuelta En este transcurso Que implica Empezar a relajar Empezar a bajar Ya, bueno El programa empieza A tomar parte De nuestro descanso De nuestro De este momento Bisagra del día Y también, digamos Hacemos eco A esto que Héctor Nos acaba de plantear De quién queremos descansar De qué situaciones De qué inconvenientes De qué circunstancias Tal vez también De qué probabilidades De qué diferencias O sea De qué queremos descansar Porque también Llevemos Ya desde hoy A este descanso A este reparar fuerzas A este volver A meternos adentro A tratar de cerrar el día Con una mirada positiva Con una mirada integradora Todas estas cosas Que mañana Van a volver a aparecer Junto con nosotros Cuando nos miremos Al espejo Pero ya descansados Ya desde otro lugar Con otro ánimo En el corazón Con otro ánimo En el día Con otra rutina De horario Pero por sobre todas Las cosas Con otra probabilidad De vida Dios abraza Dios cobija Dios protege Dios esperanza Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En la noche Del miércoles Sigan usando el hashtag Numeral Tras Noche Re Contra Paranormal Numeral Tras Noche Re Contra Paranormal Ya empieza el bonus Acá en Bebana Radio Acá en Concepto Hasta las 12 Hasta las 3 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Y si quieren seguir En Canal 26 Tras Noche 26 También ahora en vivo Hasta las 3 de la mañana Mañana que es jueves Volvemos en vivo May